Bien, he estado predicando acerca de parábola. ¿Qué significa una parábola? Una parábola significa que es una historia muy simple de entender. Eso significa la palabra parábola, que es una historia que uno la puede entender de manera fácil. Porque recuerde que el reino de los cielos se revela a sus hijos. Entonces hay mucha gente que no entiende. No sé si usted ha encontrado gente que dice, leo la Biblia y no la entiendo. ¿Verdad? Hay gente que dice, leo la Biblia y no la entiendo para nada. Pero las parábolas es una historia que se explica de manera simple para yo poder entenderla. Entonces aquí tenemos la palabra. Hoy hemos estado hablando y voy con la segunda parte del mensaje de las diez minas. El domingo pasado hablábamos de la parábola de los talentos, que a uno le dio cinco, a otro le dio tres y a otro le dio uno. Y hoy día prediqué acerca, vamos para este lado, la parábola de las diez minas. Que él escogió diez siervos suyos y a los diez siervos suyos le dio una mina a cada uno. Igualdad de condiciones. Acá no había igualdad de condiciones porque a uno le dio cinco, a otro le dio dos y a otro le dio uno. Pero aquí sí había igualdad de condiciones. Los diez eran siervos del Señor. Los diez recibieron una mina. Los diez. Diez, número redondo, número perfecto, plenitud. Entonces, cuando ellos reciben la mina, ¿verdad? Hay una palabra en el libro, en Lucas, vámonos a Lucas capítulo 19, versículo 14. Dice, pero sus conciudadanos, estoy leyendo Lucas 19, 14, pero sus conciudadanos le aborrecía, enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Quiero hablar un poquito de lo que prediqué en la mañana para entrar de lleno al mensaje. Entonces, los diez que recibieron la mina, entonces, a uno le dio uno, 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 hasta llegar a diez. Pero de los diez, solo llegaron tres a dar cuenta de su mina. La pregunta es, ¿qué pasó con los otros siete? Recibieron la mina, literalmente, pero no dieron cuenta. Solo recibieron el capital. Una mina representa el sueldo de cien días de trabajo. Eso es lo que representa una mina. Es un pequeño capital que Dios pone en nuestras manos por iniciativa de Dios. No es iniciativa nuestra, sino que él llamó a diez siervos suyos y le dio una mina. Es un regalo que Dios le entregó para poder desarrollarse. Por cuanto, él se fue lejos, pero él iba a volver. ¿Cuánto dice conmigo? Él va a volver. Entonces, la palabra es que había gente que vio que él llamó a lo suyo y le dio a cada uno una mina. Entonces, representa al pueblo judío que dijo, no queremos que este reine sobre nosotros. Nosotros tenemos un rey y es Herodes. Entonces, le dijeron, no queremos que él reine sobre nosotros. Entonces, hay gente que ve que cuando tú te conviertes al evangelio, Dios te da talento, Dios te da done, Dios te da gracia, Dios te da favor, algo pasa contigo. Hay una diferencia del resto que mucha gente no entiende. Entonces, dice, yo no quiero a ese Dios, pero son sus hijos. Él vino a los suyos. Los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, él le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ustedes, somos hijos de Dios. Y a los hijos, Dios les da talento. Dios les da una mina. Dios pone un capital en tus manos. Dios te bendice. Él nos guarda. Él nos protege. Si estamos tristes, nos consuela. Si estamos enfermos, nos sana. No hay Dios como él. O sea, tú y yo le servimos a él. Porque los beneficios que él tiene para los que le servimos son incalculables. No se comparan con el servicio, con la recompensa. Entonces, yo decía hoy en la mañana que viene el Señor a pedirle cuenta y uno dijo, Señor, le dijo literalmente, vino el primero. Ponga esa palabra. Vino el primero. Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Tu mina ha ganado 10 minas. ¿Verdad? Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él está diciendo, tu mina ha ganado 10 minas. O sea, eso habla que yo solo soy un administrador, un mayordomo. Lo que tengo no es mío, le pertenece a él. Y tengo que trabajar para dar cuenta de la responsabilidad que él puso sobre mí con esa mina. Ha ganado 10 minas. O sea, hay ganancia sobre el capital invertido. El primero demostró que tenía habilidades poco común en su negocio. Esto refleja su dedicación y su diligencia en él, en el trabajo. La diferencia está en el trabajo. La diferencia está en la habilidad para trabajar. Porque hay mucha gente que tiene muchos recursos, mucha gente. Porque hay gente que se dedicó. Dicen que las riquezas más grandes de Chile no son chilenos, son extranjeros. La mayoría. Porque es gente que vino a Chile, dijo, me voy a Chile, voy a trabajar. Se enfrentaron al idioma, se enfrentaron en contra de la cultura, pero salieron adelante. Es gente que tiene habilidades poco común. Lo lograron, salieron, trabajaron, 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 trabajaron. Entonces, en el caso, aquí uno ve a través de la palabra que el sistema es el mismo. A cada uno se le dio una mina, pero ¿dónde se marcó la diferencia? En nosotros. La diferencia se marca en nosotros. ¿Hasta qué punto tú y yo somos diligentes, no somos diligentes, somos trabajadores, no somos trabajadores, la hacemos, no la hacemos? Entonces, depende mucho del éxito, del trabajo de nosotros. No depende de un sistema, depende de nosotros. Cuánto empeño le pongamos, cuánto esfuerzo, cuánto sacrificio. Eso va a depender literalmente de nosotros. Muchas veces esperamos que solamente Dios nos bendiga, pero no es suficiente. Dios quiere ver el trabajo de tus manos. Dios quiere ver tus capacidades. Dios quiere ver la estrategia que estás usando para poder lograr que eso que Dios puso en tus manos, tú lo multipliques. Y eso es posible por esta parábola. ¿Cuánto están entendiendo esta palabra? Él le dijo, está bien buen siervo, en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10, sobre 10 ciudades. Y esto es lo que me gusta, que este no se va jubilado, este no recibe un premio económico, sino literalmente que la recompensa consiste en una responsabilidad mayor. Cuando sos bueno, Dios te da mayores responsabilidades. Cuando el jefe ve que sos bueno, te da mayores responsabilidades. Y la mayor responsabilidad va de la mano también con la remuneración, va con el pago, va con los bonos. Cierra los ojos para no mirar a nadie, va con los bonos. Entonces Dios te promueve, Dios te promueve a un puesto más elevado, te saca del montón y te levanta. Pero tuviste que trabajar, tuviste que esforzarte, tuviste que trabajar lo que Dios había puesto en tus manos. El segundo dice, vino el segundo y también tu mina ha producido cinco minas y le dijo, tú también sé sobre cinco ciudades. O sea, el trabajo poco, si yo soy fiel, Dios me va a poner sobre mucho, porque no hay comparación entre el poco con lo mucho que Dios tiene para nosotros. Vino el otro, aquí está tu mina, la he tenido guardada en un pañuelo, tuve miedo de ti. Y aquí terminé el mensaje de la mañana. Lo he guardado en un pañuelo, tuve miedo de ti, porque sé que eres un hombre severo. La idea que tiene este siervo del amo es contraria a la realidad. El Señor había sido razonable al poner un capital de trabajo en sus manos. El que no lo trabajó quiere descargar su culpa en el amo. Y él mismo se condena. El miedo era su actitud equivocada hacia su Señor. No había duda que el siervo era perezoso. Los que siempre culpan a otros por sus fracasos manifiestan claramente su propio defecto de carácter. Entonces es muy fácil echarle la culpa al otro. Cuando era tan simple, me equivoqué. No fui diligente, perdón. Pero cometemos el error de culpar a otros. Y lo único que hacemos al culpar a otros es que manifestamos claramente nuestro propio defecto de carácter, que no tenemos carácter. Demuestran que no se les puede confiar ningún tipo de responsabilidad importante. Entonces te toman de un puesto, te ponen acá, te ponen acá. Al final no cabes en ningún lado porque ven que no eres responsable. Comienzas algo y nunca lo terminas. Comenzamos algo y nunca lo terminamos. Pasan los días, pasa una semana y no lo termináis y pasa otra semana y no lo termináis y pasa otra semana. Entonces no hay diligencia. Entonces te toman. Al final nos transformamos en una persona que no haya en dónde ponernos. Porque no fuimos diligentes. Cuando Dios quiere, cuando en el reino de Dios hay una multitud de cosas que Dios quiere dónde ponerte. Él sabe dónde ponerte. Él sabe dónde tú puedes ser efectivo. Él sabe dónde tú puedes ser útil. Pero tenés que ser fiel en lo poco. Lo poco es la prueba que te va a llevar a lo mucho. Entonces Dios nos prueba. Dios prueba nuestros corazones. Dios prueba nuestros corazones. ¿A qué hora llegamos a la pega? ¿A qué hora nos vamos? Dios nos prueba. Dios siempre está probando. Cada vez que Dios quiere promocionarnos. Cada vez que piensan en subirte el sueldo. Te prueban para ver cómo actúas. Cómo te desarrollas. Proverbios capítulo 13, versículo 16 dice Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará su necedad. Entonces Dios quiere, acá están los 10, que recibieron la mina y había que trabajarla. Pero solo 3 llegaron. 7 se perdieron. Se llevaron la mina. Se la llevaron. No dieron cuenta. Solo 3. De los 3, hay 2 buenos y uno malo. Dos produjeron, dieron resultado. Tuvieron éxito en su trabajo. Pero hay uno solo que dijo, lo escondió. Porque dijo, tuve miedo. El miedo siempre paraliza. Nos frena. Y no nos atrevemos. Teniendo tantas capacidades. Durante varios años entendí que sirviendo a un Dios tan grande nos conformábamos con tan poco. Siempre insistimos con poco. Yo no sé por qué tú y yo insistimos con poco. Dios teniendo tanto para ayudarnos, para bendecirnos. Dios te quiere poner en lugares de honra. Dios te quiere elevar. Pero no puedo saltármelo poco. No me lo puedo saltar. Quisiera saltármelo. Este ministerio comenzó la población la bandera. Yo me hubiera querido saltar la bandera. La población la bandera. Para Ero 25, Santa Rosa. Yo me lo hubiera querido saltar. Pero era necesario. Después me fui a Recoleta con México. Estuve siete años. Me hubiera gustado haberme saltado. Recoleta con México. Pero era necesario. De ahí me fui al templo de Grajales, esquina. Siempre comencé de cero. Siempre a la gente le decía. Ponía un pastor y usted dice que aquí yo me voy a comenzar una nueva obra. Y me iba a Grajales, esquina con Almirante de la Torre. Y me iba a ese lugar. Me hubiera gustado haberme saltado a todos. Me hubiera gustado haber comenzado en Providencia. Me hubiera gustado haber comenzado en Uñoa. Me hubiera gustado haber comenzado en Piñarolén. Pero hay cosas que Dios no te las puede saltar. Porque eso es lo que va formando tu carácter. Porque uno se equivoca. Uno falla. Entonces hay cosas. Yo quisiera que claro, de repente tú entras a una empresa y querías ganar al tiro dos palos. Pero ahí tenemos que comenzar de abajo. Tenemos que demostrar. Yo me hubiera querido. Porque uno dice. Si yo me hubiera saltado aquí, me hubiera saltado acá. Pero no. Era necesario. Era necesario todas las experiencias que uno vive. Las equivocaciones que uno comete. Los quebrantos que uno vive. Que lo único que hacen es prepararte para algo más grande. David decía en la angustia. Tú me hiciste ensanchar. Crecí en la angustia. Crecí en el dolor. Crecí cuando fui quebrantado. La palabra quebranto significa ser separados con violencia. Cuando Dios nos rompe. Cuando un jarro se rompe. Pero Dios hace de nosotros una nueva vasija. Tú y yo no somos desechables. Somos hijos de Dios. Dios nos disciplina. No nos mata. Él te disciplina. Pero la disciplina nos hace bien. Me estoy poniendo muy romántico. Me está dando pena. Hay cosas que uno quisiera saltarse. Pero nos hace bien. Los quebrantos hacen bien. Dice que David cuando él llevó el arca a Jerusalén. Los bueyes tropezaron. Y el arca se iba a caer. Y vino Usa y tocó el arca y se murió. Entonces David se enojó y tomó el arca y la dejó en la casa de Obedon. Y ahí la dejó. Pero la Biblia muestra y señala literalmente que el arca se llevaba en los hombros de los levitas. Pero David la llevaba en un carro nuevo con bueyes cuando el arca se llevaba sobre los hombres de los levitas. Entonces muchas veces tú y yo queremos llevar nuestra vida religiosa, espiritual a mi manera, como yo creo, como yo veo las cosas. Cuando todo está escrito. Entonces David dice la primera vez nos equivocamos. La primera vez lo hicimos a nuestra manera y no de acuerdo al decreto bíblico. No de acuerdo a la palabra. Y es ahí donde nosotros nos equivocamos. Y aunque era bueno llevar el arca a Jerusalén. Pero había que llevarlo a la manera de Dios. Y aunque es bueno que tú te hayas convertido. Y aunque es bueno que tu familia se está convirtiendo en el Señor. Pero no es como tú y yo creemos. Sino como dice la Biblia, como dice la palabra de Dios. Y ahí es donde Dios nos quebranta, nos prueba. Sufrimos y pasamos las de Kiko y Kako. Tratando Dios de llevarnos por el camino que Él quiere llevarnos. Me dio pena. Lucas capítulo 19. Versículo 22. Dice así. Entonces Él le dijo. Mal siervo. Por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo y que tomo lo que no puse. Y que ciego lo que no sembraste. ¿Por qué no pusiste mi dinero en el banco? Para que al volver lo hubiera recibido con interés. Si usted se da cuenta se parece ahí un poco a la parábola de los talentos. O sea los principios son los mismos. Si el problema está entre tú y yo. Es ahí donde tú y yo fallamos. Pero los principios son los mismos. Y Él le dijo. Yo te juzgo. Por tu propia boca. Entonces el Señor. El Señor nos muestra. A través de esta palabra. De este siervo malo. Que sabiendo hacer su pega. Él no la hizo. Y eso te pasa a ti y a mí. Que conociendo nuestra pega. Sabemos lo que tenemos que hacer. No la hacemos. Y tal vez. Los primeros seis meses nadie se da cuenta. Tal vez en un año nadie se da cuenta. Pero tarde que temprano se van a dar cuenta. Que pudiendo hacer mucho más. No lo hacemos. Y Él le dijo. El Señor le dijo a este siervo malo. Si tú sabías que yo era severo. ¿Por qué no hiciste la pega? O por último. ¿Por qué no tomaste la mina. Y la entregaste a los bancos. Para yo ganar con interés. Y eso me muestra. Que el Señor quiere. Que tú seamos efectivos. Él no quiere que tú y yo seamos inteligentes. Ahora. Si no queremos trabajar. Tomemos la mina. Y pongámosla ahí en el banco. Para que gana interés. Él es un ganador. Él quiere siempre ganar. Entonces Dios quiere que ese mismo carácter. Este en nosotros. Que tú y yo podamos. Poder siempre avanzar. Gente nos quiere frenar. Gente te quiere detener. ¿Para qué tanto? ¿Para qué más? Cuando hay un potencial tan grande en nosotros. Tú tienes un potencial extraordinario. Que tenemos que desarrollar. Que tenemos que desarrollarlo. Para poder lograr esto. De. De lo que escribí aquí en mi cuaderno. Una habilidad poco común. Que no se ve en todos lados. Y a eso Dios te llama. A una habilidad poco común. Porque Dios quiere bendecir tus manos. Todos tienen manos. Y cada mano tiene cinco dedos. Diez dedos. Todos tienen manos. Pero tus manos son bendecidas por Dios. Y eso es lo que marca la diferencia. De donde tú toca. Algo sucede. Algo pasa. Donde tú entras. El ambiente cambia. Todo es distinto. La pregunta es. ¿Por qué no lo logramos? Cuando Dios quiere bendecir la obra en nuestras manos. Entonces nos limitamos. Literalmente nos limitamos. Su fracaso no se debió a su ignorancia. Sino a su pereza. Sabía lo que tenía que hacer. Pero como no lo veían. No lo hizo. No lo hizo. Porque no lo estaban viendo. Porque de repente tú y yo funcionamos solo cuando nos ven. Entonces los que tienen ahí los computadores. Da la impresión que estamos trabajando. Pero estamos viendo noticias. Y de repente cambiamos. Jefe no entiendo esto. Y el que nos ve de arriba. Nos capta que no era ignorancia. No hacerlo. El fracaso no se debió a su ignorancia. Sino a su pereza. Sabía lo que tenía que hacer. Y no lo hizo. Sabía lo que tenía que hacer. Y no lo hizo. Si usted le pregunta a mi esposa. Que le mando un saludo por las redes sociales. Ella jamás me despertó para ir a trabajar. Jamás. Nunca me dijo. Ya, levántate flojo de porquería. Jamás. Porque era mi responsabilidad. Hasta el día de hoy tengo 65 años. Cada vez que tengo una reunión. Soy el primero que llega. Nunca llego atrasado. Siempre me adelanto. Veo los tacos. Digo los tacos para allá. Me meto a mi celular. Digo cuánto me voy a demorar en llegar. O sea. Diligente. Entré en la radio. Entré en una radio panamericana. Una radio que solamente se escuchaba ahí en la cisterna. Y yo saludaba a todo Chile. ¡Hola Chile! Se escuchaba en pura la cisterna. Pero por la fe. Yo decía que todos me escuchaban. Parecía loco. Y de ahí me fui a una radio. Después me fui a otra radio. Después me fui a otra radio. Y me fui a otra radio. Y así anduve. Buscando. Solo arrendando. Solo arrendando. Pero tú. Cuando sigue esa constancia. Cuando tú eres contante en algo. Ya después no arrienda. Porque tú empiezas a tomar dominio espiritual. Tú te empiezas a empoderar del lugar. Entonces cuando tú entras en una empresa. Y tú eres contante. Y eres contante. Tú empiezas espiritualmente a tomar dominio. Primero espiritualmente. Entonces ya no arrendaba. Empecé a comprar las radios. Y no me confirmé con una radio. Ni con dos. Al final armamos toda una cadena de radio de Arica a Punta Arena. Constancia. Entonces una cosa te llevaba a la otra. Y esa cosa te llevaba a la otra. Y esa cosa te llevaba a la otra. Y te llevaba a la otra. Y te llevaba a la otra. Y te llevaba a la otra. Entonces llega un momento. Que cuando tú te empoderas. Cierra los ojos para no mirar a nadie. Así es lo que querís en radio. La radio que querís la compras. Porque te empoderaste del medio. Primero espiritualmente. Orando por la radio. Pidiéndole a Dios que te dé la radio. Pidiéndole a Dios que te dé los recursos. Entonces hoy llega un momento. En que ya no hay obstáculo para ti en esa área. Porque la conquistaste. Te empoderaste. No era solo hablar lengua. No era solo orar. Sino que la oración te llevó al accionar. Y ese accionar Dios la respaldó. El temor que tengo que solo me quede hablando lengua. Pero no accionó. Mal siervo le dijo. Había abusado de la confianza de su señor. Porque por último. De haberle dicho. No, no quiero la mina. Porque no la voy a trabajar. Quiero que lo sepa. Y te lo digo de frente. Pero no. Él recibió la mina. Cuando él la recibe. Da la impresión. La sensación. Que él iba a ser responsable. Por eso el señor le dice. Mal siervo. Había abusado de la confianza de su señor. Y descuidado las oportunidades que se le dieron para triunfar. Descuidó las oportunidades que se le dieron para triunfar. Para tener éxito. Porque él vino a buscar un reino. Y se fue lejos. Entre tanto. Tengo oportunidades. Tengo oportunidades para. Para triunfar. Para tener éxito. Mientras el señor viene. Entonces yo tengo que trabajar. Y él nos ha dado todas las herramientas para poder lograrlo. Yo llegué hasta segundo medio. Yo ni siquiera saqué el cuarto medio. Entonces cuando yo conocí a Cristo. Vi una oportunidad en el reino. Empecé a entender el reino. Vi una oportunidad. Por eso Dios me llevó a la policía. Ocho años para conocer obediencia. Sí mi capitán. Sí mi teniente. En la noche la llave se decía. Despierta. Está conmigo. No está con el capitán. Yo decía. Sí mi capitán. Sí. Porque era puro. Sí mi capitán. Sí mi capitán. Sí mi teniente. Sí mi sargento. Sí, 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 sí. Ocho años obedeciendo. 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 Entonces cuando salgo. Ahora tengo que solo obedecerle. A él. Y si los jefes. Entre comillas. Eran buenos. Imagínense. Cuánto más él. Pero había que ser fiel. Había que estar ahí. Cuánto le da un aplauso. Adiós hermano. Vamos al versículo siguiente. Aquí se armó. Dijo a los que estaban presentes. Quitadle la mina. Se la quitaron. Algo que la tenía él. Que él la administraba. Se la quitaron. Entonces no dudes que de repente. Al no hacer la pega. De repente te quitan la pega. Te la quitan. Porque la Biblia dice. Y dijo a los que estaban presentes. Quitadle la mina. Y dadla al que tiene diez minas. Miren el versículo que viene. Ellos le dijeron. Señor. Tiene diez minas. Aquí. ¿Cuánto se llama? En la de los talentos. Nadie apela. Cuando el Señor dijo. Dale. A ese. Más de lo que tiene. Pero. Acá. En los diez minas. Hubo gente que dijo. Señor. Tiene diez minas. Como diciendo. Como que el Señor. No se había dado cuenta. Como diciendo. Señor. Es injusto. Si ya tiene. ¿Cómo le vas a dar más? Y esto pasa aquí. Donde todos recibieron una. Pero con diferentes resultados. Porque el resultado pasa por nosotros. No por el sistema. No por el protocolo que nos entregaron. El resultado pasa por ti y por mí. De cómo actúo. Cómo trabajo. Cómo me esfuerzo. Señor. Tiene diez minas. Está ahí haciendo una locura. Recuerde que acá todos somos iguales. Aquí todos recibimos lo mismo. Los diez. Aquí todos somos iguales. Pero nunca se olvide. Con diferentes resultados. No crea que porque todos son iguales. No. Diferentes resultados. Diferentes resultados. Porque el resultado pasa por ti. Entonces vinieron uno. Le dijeron. Señor. Tiene diez minas. Mira la respuesta del Señor. Pues yo digo. Dice. El que es dueño de la mina. Se la entregó. Le dice. Pero yo digo que a todo. El que tiene. Se le dará. Ya se le habían dado diez ciudades. Para qué más. Ya se le habían entregado diez ciudades. Pero el Señor dice. Se le dará más. Pero si ya trabajé por diez ciudades. Para qué quiero más. Entonces. Viene una bendición. Que tú no la buscas. Que tú no la pides. No. Está bien. Trabajé por diez ciudades. Me saqué la murienta. ¿Sabes lo que significa la murienta en el griego? Me esforcé. Luché. Pero no quiero más. Ya recibí lo que es justo. Valió la pena. Pero. El Señor dice. Pues yo digo. Que a todo el que tiene. Coma. Se le dará más. Entonces. Hay. Una segunda bendición. Que viene. Algo que tú no pides. Y eso fue lo que hizo Salomón. Cuando Dios le dice a Salomón. Pídeme lo que quieras que yo te dé. Y él dijo. Señor. Dame sabiduría. Y Dios le dijo. Está bien. Pero las cosas que no me pediste. También te las voy a dar. Te voy a dar riqueza. Te voy a dar tus enemigos. Te voy a dar días. O sea. Hay cosas. Que tú y yo. No se las pedimos. Pero que a él. Le place. Dártelas. Sin que tú las pidas. Yo no dudo. Que antes que termine el año. Hayan cosas. Que van a llegar a ti. Que tú jamás las has pedido. Que nunca oraste por ella. Pero que a Dios le plació dártela. ¿Por qué? Porque eres fiel. Porque eres bueno. Porque eres diligente. Porque eres buen mayordomo. Porque eres buen mayordomo. Te suba el coro por favor. Más al que no tiene. Aún lo que tiene. Se le quitará. Versículo 27. Y también aquellos mis enemigos. Que no querían que yo reinase sobre ellos. Traerlo acá. Y descapitarlo delante de mí. ¿Se acuerdan que hubo? Que dijeron. No queremos que este reine sobre nosotros. Entre el lazo que él tomó el reino. Y cuando él vino. Todo ese tiempo. No hubo cambio. En esa gente. Nunca se arrepintieron. Dijeron. Chuta. Nos equivocamos. Sino que el Señor dice. Aquellos mis enemigos. Que no querían que yo reinase sobre ellos. Traerlo acá. Y descapitarlo delante de mí. O sea. En otras palabras. Nunca cambiaron. Entonces. Tú y yo tenemos que cambiar. Porque podemos tener la misma actitud de ellos. No queremos que. No quiero ir a la iglesia. No quiero servir a Dios. No me interesa creer en Dios. Pero tiene que haber un momento. En que tú y yo tengamos que reconocer. Que necesito a Dios. No lo puedo necesitar. Solo en una UCI. No puedo solo reconocerlo. En un hospital. En una cárcel. No puedo solo reconocerlo. Cuando se me está muriendo mi hija. Cuando se me está muriendo mi hijo. Y mi impotencia. Sin poder hacer nada. Como ayudarlo. Esta noche Dios nos ha traído para. Para que podamos entender estas parábolas. Que lo que marca la diferencia. Somos nosotros. Los vasos. Si somos diligentes. Si somos fieles. Si somos buenos. Dios mío. No hay techo. Porque nosotros pudiéramos. Seguir comprando más radio. Porque ya conquistamos eso. Entonces tú tienes que saber conquistar. Y empoderarte. De áreas en tu vida. Donde tú alcanzas. Lo que quieras. No lo que te entrega. Sino que tú eliges. Empoderarse. Y eso fue lo que pasó con nosotros. El éxito no está en el sistema. O en las formas. El éxito pasa por nosotros. De mí depende. Saber aprovechar bien las oportunidades. Porque oportunidad que pasa. Si vuelve. No vuelve en las mismas condiciones. Siempre será menos. Entonces tengo que saber aprovechar las oportunidades. Termino diciéndole esto. Termino diciéndole esto. Que no trabajó la mina. El único castigo que recibió. Fue quitarse. En la parábola de los talentos. Lo echaron fuera. A las tinieblas del más allá. Pero en la parábola de las minas. El único castigo fue quitarle su mina. Algo que él administraba. Algo que él administraba. A su antojo. Y lo perdió. Muchas veces valoramos las cosas que perdemos. Pero las valoramos cuando las perdemos. No cuando las tenemos. Porque cuando las tenemos. Pensamos que están seguras. Entonces no le damos mucha importancia. El problema es cuando nos quitan. Y ahí nos damos cuenta del valor que tenía. Y que no fuimos capaces. De darnos cuenta. De lo que teníamos. Debe ser doloroso. Cuando hay cosas que son nuestras y las perdemos. Que no fuimos buenos administradores. Que no fuimos buenos mayordomos. Y viene. Y da la orden que te quite. Te quiero ver en diez ciudades. Eso habla de. De oportunidades que Dios te da para poder alcanzar. Y tomarlas. Hoy día tenemos iglesia en gran parte del país. De algo de un pastor. O de un personaje del sur. Que llegó acá a Santiago. Donde nadie me conocía. Pero empezamos a trabajar. Señoras y señores. Esto funciona. Esto es real. Esto no es un cuento. Esto funciona. Para gente que. Que es diligente. Que es fiel. Y que es buena. En sus manos está ahora. El consejo es claro. Tenemos que tomarlo. Póngase de pie por favor. Póngase de pie todos. Le damos un aplauso. Al Señor. Sabe lo bueno de esto. Que si hay cosas que nos han quitado. Esta noche poder decirle al Señor. Dame una otra oportunidad. Él es rico en misericordia. Si queremos. Levanten la mano. Los que han perdido cosas. Cualquier cosa. Pero que dice. Chaparro. Yo hay cosas que he perdido. Y la culpa ha sido mía. No le echo la culpa a nadie. La culpa ha sido mía. Levanta tu mano. Vamos. Levanta tu mano. De cosas. Que hemos perdido. Pidámosle al Señor esta noche. Comencé diciendo que Él es real. Comencé diciéndole. Que Él es bueno. Y si nos arrepentimos de corazón. Dios es poderoso para. Poder. Devolver. David. Cuando llegó. Vio. Que sus mujeres se la habían llevado. Sus hijos se la habían llevado. Habían quemado sus casas. Él venía de la guerra. Los soldados empezaron todos a gritar. A llorar. Querían apedrear a David. Y David consultó a Dios. Y le hizo esta pregunta a Dios. ¿Los sigo? ¿Los alcanzaré? ¿Valdrá la pena? Y el Señor le dijo. Síguelo. Porque vas a recuperar. Lo grande y lo chico. Y David los persiguió. Y rescató a sus mujeres. Y rescató a sus hijos. Y rescató el botín. Hay cosas que se rescatan. De cosas que hemos perdido. De cosas que hemos perdido. Cosas que nos han quitado. Por nuestra negligencia. Le vamos a decir. Señor. Aprendí la lección. No fui diligente. No fui fiel. Ni tampoco fui bueno. Pero siempre hay una oportunidad. Ore conmigo por favor. Señor Jesús. Gracias por tu palabra. Fiel y verdadera. Pablo escribe en el libro de los romanos. Pablo escribe en el libro de los romanos. Todo lo que está escrito. Es para nuestra enseñanza. No algunas cosas. Todo lo que está escrito. Todo lo que está escrito. Es para nuestra enseñanza. Para que a través de las escrituras. Tengamos esperanza Y yo te pido esta noche Lléname de esperanza Lléname de fe Señor perdóname Perdóname Señor Porque fui negligente Señor perdóname Porque no fui bueno Señor perdóname Porque no fui fiel Pero esta noche Me arrepiento Perdona mis pecados Perdona mis debilidades Contra ti solo he pecado He hecho lo malo Delante de tus ojos Pero esta noche Tú me das una oportunidad Devuélveme lo que me quitaste La culpa fue mía Perdóname Culpé a otros Culpé a mi familia Culpé a la empresa Pero reconozco Pero reconozco Esta noche Esta noche La culpa fue mía La culpa fue mía Pero esta noche Vengo a ti oh Dios Esta noche vengo a ti oh Dios Al Dios de la misericordia 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 Para que tú tengas misericordia De mi vida Para que tú tengas misericordia De mi vida Lo que me quitaste Lo que me quitaste termine el año voy a recibir lo que no he pedido una promesa que Dios nos dio a través de esta palabra yo te doy gracia Salomón no está aquí Salomón no está aquí pero el Dios de Salomón Él está aquí esta noche para que yo siga el ejemplo enséñame a pedir lo que es correcto y cuando yo pido lo correcto las cosas que no pedí también Dios me las va a añadir sana a los enfermos esta noche gloríficate en los hogares gloríficate en la familia gloríficate en mis hijos gloríficate en mis nietos gloríficate en mi nación gloríficate en Chile desde Arica hasta Punta Arena la presencia de Dios la gloria de Dios la bendición de Dios por la bendición en mis manos bendeciré la obra de tus manos bendeciré tu trabajo bendeciré el esfuerzo de tu trabajo bendeciré la diligencia en tu trabajo bendeciré la fidelidad en tu trabajo te bendeciré te bendeciré 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 la obra de tus manos donde pongas tus manos marcaré la diferencia contigo seré diferente marcaré la diferencia no será con todos iguales yo en ti marcaré la diferencia En ti marcaré la diferencia Aleluya Marcaré la diferencia Lo tuyo será diferente Porque tú eres mío Y yo soy tuyo En esta noche Bendícenos De una manera especial No me quiero ir como entré Algo tiene que sucederme Algo tiene que pasar esta noche Algo tiene que suceder en la iglesia Algo tiene que suceder en la casa Algo tiene que suceder en el hospital Algo tiene que suceder Ahí en la clínica Algo tiene que suceder en la UCI Yo he venido a tu casa Lo que era tuyo Lo que era tuyo Te devolveré Lo dice tu palabra Señor No es solo el anhelo Y el deseo de mi corazón Como pastor Dios respalda su palabra Y yo me tomo de tu palabra Muchas gracias Señor No es solo el